¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis de Economía. Los saluda Virgilio Pesantes. El Fondo Monetario Internacional dijo el pasado jueves que la economía del Ecuador parece estar enfriándose este año, aunque reconoció que todavía está acomodándose a los choques externos, a un déficit fiscal y a un fuerte endeudamiento público. De su parte, el ministro de Economía, Richard Martínez, reconoció que la actividad económica podría verse afectada durante el 2018 por las medidas de optimización de los recursos del Estado, que se aplican como parte de un plan de recorte de gastos para reducir el déficit fiscal. La estimación original de crecimiento de la economía para el 2018 se ubicó en un 2% según cifras oficiales. Ecuador busca reducir su déficit fiscal del 7,2% del PIB al 5,3% para finales de este año. ¿Qué debemos esperar económicamente hablando durante este segundo semestre del 2018 para nuestro país? Vamos a tocar este tema con nuestro invitado, el economista Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Larry, bienvenido. Gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Quitamos las órdenes. Muy bien, Larry. Pregunta sencilla. ¿Nos va a ir bien? ¿Nos va a ir mal para el segundo semestre del 2018? ¿Cuál es tu opinión? Mire, el Banco Mundial hace pocos días, pocas semanas lanzó sus previsiones económicas con respecto a la economía ecuatoriana, algo que el FMI ya confirmó, de que posiblemente este año crezcamos en el 2,2% en diciembre de 2018. Para el año 2019 el crecimiento va a ser un poco menor, 1,6% del PIB y para el siguiente año en el 0,9% con respecto a la actividad económica. El asunto radica en que ya se han generado un primer informe del Banco Central en donde en el primer trimestre de este año el Banco Central anuncia de que su crecimiento económico es del 1,9%, que es inferior al crecimiento del primer trimestre con respecto al año anterior. Entonces, eso da una lectura de que, por ejemplo, ni siquiera las previsiones del Banco Mundial se van a cumplir y posiblemente la economía comience a desacelerarse aún más, llegando a un crecimiento de aproximadamente para finales de este año, estamos hablando diciembre del año 2018, de aproximadamente el 1%. Pero Larry, tú hacías la comparación entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018. Así es. Y no nos ha ido bien, no nos ha estado bien en este primer trimestre de 2018. Así es. ¿El año pasado estábamos mejor? El año pasado estábamos un poco mejor con respecto al año 2016, que fue un año de crisis económica, tuvimos el problema del terremoto y tuvimos que hacer ciertos ajustes en el gasto. Entonces, la economía creció en el 3%, sumado a eso, que los niveles de endeudamiento fueron muy agresivos y eso originó que la economía crezca a finales del 2017 en el 3%. Entonces, ya cuando comenzamos a comparar un año normal versus otro año, que también no ha tenido ningún tipo de problema, como por ejemplo el terremoto específicamente, ya la economía comienza a mostrar sus signos ya de debilidades. Entonces, el problema es que, por ejemplo, la actividad privada, si bien es cierto, ha ido incrementándose, pero no ha cogido la velocidad que, por ejemplo, en cuanto a la inversión pública para este año y en años anteriores, ha sido superior. Entonces, eso da de que, por ejemplo, tengamos que a partir del cierre de este año, la economía no crezca en los volúmenes que las proyecciones económicas del gobierno, y especialmente Banco Central, no se cumplan. Pero, Larry, entonces el cambio de estrategia que ha tenido el gobierno de pasar de un Estado que podría ser visto como un actor principal y que ahora le está entregando ese papel, por así decirlo, a la empresa privada, ¿tú crees que para este 2018 va a generar lo que se espera? ¿Que este cambio de timón y entregarle a la empresa privada un mayor protagonismo va a generar un mayor beneficio para los ecuatorianos, aquellos que estamos a pie, aquellos que nosotros vivimos el día a día, cotidianamente? Ya, mire, en el gobierno anterior se le criticó de que el motor público estaba prendido y el motor privado casi apagado. Este año, lo que corresponde el 2018, hay acciones en donde el motor público se va a comenzar a pagar y se va a prender el motor privado. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona si realmente la inversión privada va a reemplazar a lo que no va a invertir el gobierno en lo que queda de los meses de este año. Bueno, entonces, vemos ahí que, si bien es cierto, la empresa privada cumple un papel fundamental y por eso es que se aprobó por parte de la Asamblea Nacional la Ley de Fomento Productivo en donde se están dando ciertos incentivos, especialmente lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, para que las inversiones nuevas, sean nacionales o internacionales, puedan fluir. Pero también se dan ciertos incentivos para que las inversiones existentes también puedan dinamizarse. Entonces, eso obviamente va a generar un impacto, pero no creo en los próximos tres meses ni los próximos seis meses, sino ya a partir del año 2019. Entonces, bajo esa lógica, viene un tema muy fundamental. ¿Quién reemplaza la inversión pública que se está comenzando a recortar? Entonces, eso hace que las proyecciones de este año sean cada vez menores. Pero aparentemente nosotros no tenemos un año más para ver qué es lo que va a pasar, porque tomando en cuenta lo que dice nuestro presidente Lenín Moreno, que la generación de empleo va de la mano con la estrategia de la construcción de viviendas, porque son bastante agresivos. Pero esa construcción de viviendas la está haciendo el sector público o la hace el sector privado, Larry? Mire, normalmente la mayor parte de la inversión en cuestión de construcción la hace el sector privado. Pero el sector público cumple un papel fundamental de financiamiento a través del BIES, que eso fue lo que nos permitió a nosotros, por ejemplo, en el año 2009 salir del bache del 2008. Entonces, ahora el plan Toda una Vida, especialmente lo que tiene que ver con vivienda, está comenzándose a incrementar, pero de manera muy lenta. Se necesita inyectar recursos para que ese programa despegue y pueda ser un puntal dinamizador en todas las actividades económicas. Y eso no ha pasado. Entonces, vemos con preocupación que, por ejemplo, el sector de la construcción, que si bien es cierto también hay incentivos tributarios en la parte de la ley de fomento productivo, esperemos que eso comience a tener mayor velocidad. Porque por el sector privado, conforme a cómo esté la demanda, va a haber mayor oferta. Pero por el campo público, en donde se podría dar con mayor fuerza, eso solamente se lo puede hacer con endeudamiento. Y si no hay el endeudamiento, ese proyecto del gobierno de Moreno, a lo mejor no se cumpla de acuerdo a las metas iniciales. Pero Larry, entonces, para poder cumplir las metas del presidente Lenín Moreno, de acuerdo a lo que me estás comentando, ¿deberíamos endeudarnos más, quizás responsablemente? Sí, nosotros hemos hecho una previsión que hasta el año 2021, las líneas de financiamiento para poder cumplir con el programa Lenín Moreno, más los pagos por amortización de deuda, aproximadamente sean de unos 18 mil millones de dólares al año 2021. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la ley de fomento productivo, dice que va a haber una reducción del déficit primario a cero, obviamente no se va a eliminar el déficit global, que está en el orden de 2.5 de acuerdo al PIB, que estamos hablando de 2.500 millones por año. Y eso hay que sumar todavía lo que no ha podido cubrir el gobierno nacional con respecto a lo que queda del 2018, que es una brecha de acuerdo al ministro de Finanzas, de aproximadamente 7.500 millones que todavía no han podido cubrir. Entonces, eso da una perspectiva de que, por ejemplo, el gobierno nacional va a seguir incurriendo en endeudamiento, pero no vemos todavía que el tema del gasto público, y especialmente el gasto corriente, lo hayan optimizado. Vemos que el gasto de inversión lo han reducido, y eso podría complicar, porque ahí estamos hablando de que hay obras y servicios para las personas que menos tienen. Entonces, esos están ajustando, más bien deberían ajustar el gasto corriente. Muy bien, justamente para poder hablar de la optimización del gasto público, nosotros vamos a continuar en ese segundo bloque. No nos olvidemos, estamos analizando las perspectivas de este 2018, cómo vamos a cerrar el 2018 hablando económicamente de nuestro país. Para esto nos está acompañando Larry Yumi Banda, presidente del Colegio Economista de los Guayas. Nos vemos en un momento. Muchas gracias por seguir en sintonía en su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy estamos conversando sobre las perspectivas económicas para este 2018, este cierre de 2018, para nuestro país. ¿Nos irá bien? ¿Nos irá mal? Justamente de esto estamos hablando con Larry Yumi Banda, que es el presidente del Colegio Economista del Guayas. Larry, habíamos conversado de la eficiencia en el uso del gasto público. Aparentemente, por lo que me estás comentando desde tu punto de vista, no estamos siendo eficientes en el uso del gasto público. ¿En qué nos estamos centrando? Mire, los ingresos permanentes han crecido. Eso es al corte de junio de este año. Pero también ha crecido el gasto corriente. Entonces, la optimización lo están haciendo por el gasto de inversión. Eso significa menos obras y servicios para las personas más vulnerables. Entonces, queremos y pedimos que el gasto sea por el lado corriente. Entonces, ahí hay cuatro componentes. Sueldo y salario, compras públicas, subsidios, intereses de deuda. Son los cuatro componentes del gasto corriente. Entonces, en cuestión de sueldo y salarios, si bien es cierto, en temas de educación, salud y seguridad, yo creo que son actividades primordiales que hay que mantener, pero lo demás tiene que venir por una etapa de optimización. O sea, ajustarlo de acuerdo a la realidad económica. Punto número uno. Punto número dos, respecto a las compras públicas. Ahí, obviamente, debe haber el concepto de transparencia. Cuando hablamos de transparencia, significa comprar a presos de mercado. Entonces, todos los ministerios, todas las secretarías y todas las entidades que forman parte de la función ejecutiva, la función legislativa y los otros poderes del Estado, deben contratar a presos de mercado. Entonces, con eso, obviamente, vamos a reducir valores, que eso va a significar menor déficit público. En el tema de subsidios, yo creo que hay que mantenerlos. No soy partidario todavía de la focalización por una sencilla razón. No tenemos la implementación para eso. Para eso hay que digitalizar, en este caso, a todos los ciudadanos y eso, obviamente, no va a pasar. Entonces, si vamos a focalizar por un sistema precario que es solamente registrando a través de personas o vía virgada en donde solamente registremos los datos y no lo tenemos en una base digital que nos permita a nosotros monitorear, eso no va a funcionar. Entonces, por eso que nosotros en tema de subsidios planteamos de que no se tope. Pero en el tema de la deuda, yo creo que aquí depende, por eso está la visita del FMI, ojalá consigamos 20 mil millones de dólares para poder, en este caso, comprar la deuda cara y tener una deuda con ellos a largo plazo que nos permitan tener años de grasa y con tasa de interés un poco más competitiva. Es la única manera en la cual no tratemos de hacer ajustes de carácter estructural muy fuertes que puedan a lo mejor golpear, en este caso, a las personas de escasos recursos económicos. Pero Larry, tú me indicas que debemos enfocarnos muchísimo más en el gasto corriente, ¿no? Así es. Pero en este gasto corriente, definitivamente sueldos no se puede tocar mucho porque tenemos sueldos de seguridad, sueldos de salud, de educación. Pero también me comentabas el tema de las compras públicas. Pero el déficit es enorme. ¿En cuánto tenemos estimado ahorita el déficit fiscal? Mire, el déficit fiscal normalmente está en el orden del 5%, sin considerar amortización, que ahí se sube al 8% de acuerdo al PIB. Estamos hablando del déficit global de 5 mil millones. Entonces, el déficit primario es apenas de 1.500 millones. Eso, obviamente, el gobierno, de acuerdo a la ley que aprobaron, vamos a esperar el veto presidencial, pero si se mantiene en la idea como lo planteó la Asamblea, puede ser más fácil el recorte. Y a lo mejor lleguemos a un déficit primario del 0% en 3 años. Ya, pero vamos a seguir teniendo que pagar déficit público, especialmente el déficit global. Entonces, eso ya va a depender del desempeño de la economía. Entonces, si por el lado de los ingresos vemos que hay mejoras, la única manera de poder salir rápido y de endeudarnos menos es que se haga la optimización por el gasto corriente, y especialmente por el gasto de compras públicas, que son aproximadamente 6 mil millones de dólares, en donde solamente se optimice en un 10%, estamos hablando de un ahorro de 600 millones por año. Bueno, esa sería la estrategia que tú plantearías para no tocar el tema de los subsidios, que estamos de acuerdo que llegará algún momento en el que hay que poner el dedo en la llaga, y hay que comenzar a revisarlo. Eso se pudo haber hecho cuando la economía crecía por encima del 4% y cuando teníamos precios del petróleo sumamente elevados, en donde el bienestar de la ciudadanía era importante, en donde se redujeron las brechas, tanto de pobreza y de sistemas pobreza, pero en las actuales condiciones como que la economía está estancada y más a eso estamos en etapa deflacionaria. Por eso que se necesita que el motor privado esté prendido a full, pero también el motor público ayude a que el nivel de crecimiento otra vez vuelva a los niveles anteriores. Pero Larry, trabajar sobre los ingresos, básicamente estamos hablando de impuestos. Estamos hablando de impuestos. Pero en la ley de fomento productivo, más bien al contrario, estamos planificando disminución de carga impositiva. ¿Cómo va a recuperar el país? A ver, en ese tema se proyecta un incremento de impuestos en el 10%. Estamos hablando de 1.400 millones más. Yo creo que el tema de impuestos va creciendo. Se necesita que la empresa privada siga desarrollando sus actividades normales y no decaiga a su ánimo de invertir. Eso va a prioritar mejores niveles de recaudación tributaria importantes para el año 2019. Lo mismo pasa con el consumidor, que ya no le incrementen los aranceles, que ya no le incrementen el IVA, que no le generen mayores distorsiones en sus ánimos de consumo para que ese consumo se siga manteniendo. Más bien hay que inyectarles confianza para que la recaudación tributaria para el 2019 no decaiga. Entonces, yo creo que más por los ingresos, yo creo que por el tema de los gastos, es donde tenemos un problema central. ¿Consideras que la ley de fomento productivo, que actualmente estamos esperando el veto presidencial, ¿va a permitir generar mayor ingreso, por ejemplo, a través de inversión extranjera? ¿Crees que va a fomentar la inversión extranjera, no va a fomentarla? ¿Cuál es tu opinión? Mire, en el tema de la ley de fomento productivo, en todo lo que tiene que ver con el tramo de lo que es los incentivos tributarios, yo creo que es una señal muy positiva. Ahora ya depende del gobierno nacional cómo atraer la inversión extranjera directa al Ecuador. Entonces, hay sectores estratégicos que, por ejemplo, pueden invertir. Estamos hablando de la refinería que solamente está en terreno, ojalá se concrete con inversión extranjera directa a la refinería del Pacífico. Podría ayudar muchísimo para poder, en este caso, bajar los montos de subsidios en cuanto a la compra de derivados de petróleo, especialmente los combustibles. Esperemos que nuevas inversiones, como por ejemplo el puerto de Aguas Profunda, se canalicen en el Ecuador, pero eso obviamente depende de muchos actores y fundamentalmente de la confianza y seguridad jurídica. Este proyecto de ley es importante, pero hay que seguir trabajando en otros temas. Por ejemplo, el tema del mercado laboral, hay que seguir trabajando. Estamos a la espera del nuevo código de trabajo que el gobierno nacional quiere impulsar. Vamos a ver cuáles son las reformas, pero en el fondo, nosotros en el tema laboral, nosotros creemos que debe existir un concepto. Claro, en este caso el concepto de flexibilidad. Darle flexibilidad, pero también seguridad al momento de contratar, siempre y cuando se cumpla con los beneficios sociales. Esta flexibilidad que va a permitir que la empresa privada sea más competitiva, este monto y también estos incentivos, la remisión de los intereses, multas por el tema del IES, por el tema del SRI. ¿Tú crees que ese dinero que va a dejar de recaudar el gobierno va a ser traducido en un empresario que incrementa empleo, que mejora su competitividad en costos y disminuye los precios? ¿Crees que culturalmente el país y nuestros empresarios están preparados para tomar ese tipo de decisiones? Mire, yo siempre he creído que todo incentivo es positivo. Ahora vamos a ver la espera de la inversión privada que comience a fluir. Entonces, eso ya le corresponde a las cámaras de la producción tratar de que sus esfuerzos se orienten justamente a la consecución de la producción y el fomento del empleo. Entonces, el Estado tiene que seguir desarrollando sus actividades. Tiene que, por ejemplo, lo que estábamos hablando anteriormente, seguir impulsando el proyecto Planto de una Vida que tiene que ver con vivienda, tiene que continuar para que siga dinamizando la economía hasta que el motor privado se vuelva a prender con fuerza. Entonces, esperemos. Estamos en la decisión de los empresarios ahorita. Muy bien. Para continuar hablando del rol de los empresarios en estas perspectivas económicas que vamos a tener para el segundo semestre del 2018, vamos a seguir conversando con Larry sobre este tema tan álgido como es el tema económico para nuestro país. Recuerde que puede seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como UCSGTV y en Twitter digite UCSG-TV y ya volvemos para seguir hablando de economía con Larry. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos junto a Larry Yumibanda, el actual presidente del Colegio Economista del Guayas. Estamos conversando sobre las perspectivas económicas para este segundo semestre del 2018, tomando en cuenta plan económico, entre otros factores, para este año en el 2018. Larry, tú dijiste una frase que me quedó en la mente antes del corte. Tú dijiste, estamos en las manos de los empresarios para este 2018. ¿Podrías, por favor, profundizar un poquito más en ese comentario? Por lo que le dije, han recortado la inversión pública y la actividad para que se mueva. Alguien tiene que invertir y eso tiene que ser el inversionista privado o internacional. Nosotros tenemos un lema, y que lo hemos traducido a través de varios espacios de comunicación, en donde la actual economía necesita más mercado, mejor Estado. Entonces, eso debe ser los complementos para que la economía vuelva a surgir. ¿Por qué más mercado? Porque la inversión privada en el gobierno de Rafael Correa disminuyó, y esperemos que eso se revierta. Y mejor Estado para que el Estado cumpla su papel de redistribuir la riqueza. O sea, y con eso nosotros al final vamos a conseguir paz social. Entonces, yo creo que todas las economías, y especialmente las economías que tienen un concepto claro de la paz social, han tenido éxito, se podría decir, con respecto a lo que acabo de mencionar. Estamos hablando de todos los países de Europa, especialmente los del ESTA, que normalmente en ranking de competitividad, de libertad económica, de justicia social, de progreso social, están en los primeros lugares. Y eso, obviamente, ojalá las autoridades del gobierno repliquen. Porque eso yo creo que le va a dar, en este caso, si bien es cierto, mayor movimiento económico, pero a su vez también va a garantizar que todo lo que tiene que ver con problemas sociales se sostengan. Pero el término más mercado, que se genere en las condiciones sistémicas para que haya mayor inversión, y el término un mejor Estado, que hablamos en la redistribución de riqueza, no suena a posiciones antagónicas, ¿por qué se podrían mezclar? Si hablamos nosotros de redistribución de la riqueza, hablamos de un Estado que tiene injerencia dentro del mercado. La injerencia se da que, por ejemplo, caso Finlandia, caso Nueva Zelanda, caso Suecia, hay libertad para emprender, inclusive los tiempos para iniciar un negocio son de días, estamos hablando de que ellos tienen una apertura comercial muy interesante, y el Estado que hace, recabar impuestos. ¿Y a dónde lo destina? A inversión social, especialmente educación y salud. Por ejemplo, en Finlandia, el 90% de la educación es pública. Entonces, usted le garantiza al ciudadano que, por ejemplo, a través de la recaudación de impuestos, con una mayor generación de riqueza que viene por la vía del mercado, se va a proteger, en este caso, a la política social, y especialmente educación y salud, que normalmente toda ciudadanía debe tenerlo de manera gratuita. O sea, desde tu punto de vista, ¿sí se puede llegar a una síntesis, llegar a un punto medio? Sí, y hay casos exitosos de los que les cambió mencionar. Está muy bien. Bueno, son casos europeos, ¿no? Sí. ¿Casos latinoamericanos tienes algunos que nos puedes comentar? Chile y Uruguay. Chile y Uruguay. Por ejemplo, Chile lidera todos los rankings en Sudamérica de competitividad, innovación, de progreso social, y una economía que ahorita acaba de lanzar su estrategia en el año 2030, que es de incorporar al concepto de innovación con desarrollo. Entonces, algo que todavía a nosotros nos falta por trabajar. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en temas de productividad, competitividad, y eso obviamente lo vamos a conseguir con políticas públicas que permitan, en este caso, que el empresario despegue, pero también con una orientación, que es justamente la exportación. Yo creo que ahí el gobierno nacional está trabajando muy bien y esperemos que esa línea continúe, ¿no? Porque hemos creído que a través de la exportación nuestro país se puede ir desarrollando, ¿no? Pero si es tan evidente, Larry, lo que me dices de esta estrategia, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Qué ha pasado? Yo creo que por temas ideológicos. Yo creo que al presidente Rafael Correa le hubiera ido mucho mejor si tenía de la mano la inversión privada. Se creció en el periodo de Correa en 3.8%. Antes del periodo de Correa se creció en el 4.3% si comparamos desde el año 2000 hasta el 2006 aproximadamente. Entonces, ahora las condiciones han cambiado y a lo mejor crezcamos en promedio del 2%. Entonces, si ya no van a invertir dentro de los públicos, alguien tiene que invertir y ese es el empresario. Entonces, hay que darle facilidades, pero también el Estado, a través de esa nueva generación de riqueza, necesita recabar recursos para poder, en este caso, atender los que le acabamos mencionando. Todo lo que tiene que ver con política social. Aquí el tema es garantizarle el bienestar a la mayor parte de la población. Y la única manera y el único agente que lo puede hacer es el Estado. A nivel de empleo, ¿qué nos espera para este final de 2018? Hay mucha gente que nos está viendo en este momento y que no tiene empleo. ¿Existe alguna perspectiva positiva de estos cambios que vamos a tener para incrementar el empleo, empleo formal? ¿O más bien existe una dificultad y este tema lo vamos a seguir sufriendo para este año? Si la economía se desacelera y la población se mantiene con un crecimiento del 1.6% anual, obviamente las plazas de empleo no van a darse. Entonces, las condiciones se van a mantener tal y cual están en los actuales momentos. A lo mejor se pueden complicar un poco por el asunto del crecimiento de la población. Entonces, por eso es que urge que el Presidente de la República, si está de acuerdo con lo que aprobó la Asamblea Nacional, lo promulgue rápidamente a través del registro oficial. Y de ahí vengan otros temas que necesitan de carácter urgente, porque lo que presentó no es un plan económico, fueron reformas tributarias y aspiramos que se sigan generando nuevas iniciativas que permitan la dinamización de la economía. ¿Y cómo complicaría este tema del empleo? Por lo visto, de acuerdo a tu opinión, es un poco complicado salir de este tema de empleo en este año 2018, mejores perspectivas para después. Entonces, ¿cómo agravaría esta situación, algo que comentaste al inicio, que es la intervención en el gasto corriente, sobre todo en sueldos y salarios? ¿No agravaría más el problema? A ver, no por una sencilla razón. En el gobierno de Rafael Correa ingresaron más de 150.000 trabajadores. Si se hace una optimización, a lo mejor no se contratarán unas 10.000 personas aproximadamente. Pero, pero, siempre y cuando, siempre y cuando el Estado no haga nada. Entonces, pero si el Estado cumple su rol, a lo mejor esa optimización es menor. El asunto y lo más grueso de la reducción del gasto corriente se debe dar en las compras públicas y a través de buscar mecanismos de mejorar el pago de los intereses de las deudas públicas. Yo creo que ahí podríamos optimizar aproximadamente unos 800 millones de dólares por año. Tomando en cuenta la tesis que tú me indicas de las compras públicas, el enfoque a las compras públicas, ¿cuál sería una propuesta, una estrategia que tú aplicarías si tuvieras la oportunidad para poder tomar decisiones en ese campo específico de las compras públicas? Sencillo, es transparente todo el proceso. Todo lo que se puede hacer aquí. Entonces, para eso, obviamente el portal de compras públicas tiene que ser mejorado, porque ahí solamente se conoce la oferta y se conoce el ganador, y no se conoce durante todo el proceso. Entonces, todo el mundo tiene que tener acceso a que eso de ahí automáticamente sea de manera transparente. Entonces, en otros casos, por ejemplo, la toma de decisiones en cuanto a la contratación pública, aparte del Estado, lo toman, por ejemplo, las universidades, en caso específico Dinamarca, intervienen las universidades, los asociados civiles en las veedurías de que eso se lo haga de manera transparente. Muchas gracias, Larry. A todos ustedes les agradecemos también, compañeros, por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este segundo semestre de 2018 sea mejor de lo que hemos visto, y esperamos que, específicamente, la reactivación productiva y la generación de empleo sean una realidad y que todos pasemos el fin de año mucho más contentos, teniendo cifras muy positivas. Recuerden, nos vemos todos los lunes a las 8 y media en su programa Mesa de Análisis de Economía. Hasta pronto. Mesa de Análisis de Economía